Gente vamos con las noticias navideñas del Barça, vamos a ello La última de las noticias del fútbol La última de las noticias del fútbol Que se incline a favor nuestro y lo pondremos todo para que sea así Sobre el batacazo en la Champions comentó Hasta Liverpool llevábamos una Champions increíble En Anfield tuvimos ocasiones pero encajamos el primer gol muy pronto Desde el punto de vista psicológico hubo momentos que se nos pasó por la cabeza lo que ocurrió en Roma Tuvimos ese momento de debilidad que nos penalizó Fue uno de los momentos más duros del año Es verdad que después del mazazo del Liverpool Llegamos a la final de Copa un poco tocados Desde el punto de vista anímico Si hubiésemos ganado en Liverpool hubiésemos ganado la final Sobre el rendimiento de Antoine Griezmann comentó No solo tiene la capacidad de hacer goles Sino también la capacidad de trabajo Sabe juntarse con el medio campo Sabe en qué momentos tiene que echar un cable al lateral Estamos muy contentos con él Sobre la aportación de Frenkie de Jong comentó Con un gran despliegue y repliegue Está rindiendo a un buen nivel Pero aún nos puede dar más cosas Especialmente en los últimos metros Sobre el papel de Neto y Junior Firpo comentó Están rindiendo como esperábamos Cuando Junior ha tenido que sustituir a Jordi Alba Lo ha hecho bien Cada vez participa más En el caso de Neto siempre está listo para salir Y su nivel competitivo es alto Sobre la dupla Messi Suárez comentó Leo es un talento tan claro Es difícil añadir algo más A lo que se puede haber dicho Cada día en todas las facetas del juego Exhibe perfección Luis es muy insistente Cuando un delantero falla mucho Es un buen síntoma Porque significa que siempre está cerca del gol Y al final el instinto siempre va a prevalecer Sobre la confianza En Dembélé comentó Su última lesión fue cruel Porque estaba mentalizado En trabajar bien Es un jugador con tantas cualidades Que lo queremos ver en el campo Ahora se está recuperando fuerte Y queremos disfrutar de él Le vemos muchas cualidades Sobre la entrada en escena De Carles Peretian Sufati comentó Su entrada es una gran noticia Para el club Son jugadores con los que no solo pensamos En clave de futuro Sino también en la clave de presente Por tanto chicos este es el repaso Que ha hecho Ernesto Valverde A la web del FC Barcelona Haciendo balance De este año 2019 Vamos ahora a hablar chicos De la misión que tiene Dembélé Cuando regrese de su lesión Y es que el francés continúa El proceso de recuperación De la lesión muscular Que mantendrá El jugador francés como mínimo Un mes más de baja En una situación más que preocupante Para los intereses personales Del atacante francés Que observa como su compatriota Antoine Griezmann Se encuentra cada vez más compenetrado Sobre el terreno de juego Con el argentino Leo Messi Y el uruguayo Luis Suárez Este hecho complica Y mucho la tarea de Dembélé Que una vez regrese A los terrenos de juego Parte con la vitola De suplente por detrás De los tres jugadores Mencionados anteriormente Y que son titulares indiscutibles Para Ernesto Valverde Lo que deja al jugador galo De 21 años En una delicada situación Que incluso le ha llevado A alimentar los rumores Acerca de una posible salida Al Arsenal Durante este mercado invernal Tras la llegada de Arteta Al Emirates Algo que no sorprendería Incluso de cara A la próxima temporada De mantenerse todo tal cual Y como está A día de hoy Dembélé Que recordemos Costó 120 millones de euros Ha sido más noticia Por sus lesiones Y problemas extradeportivos Que por su rendimiento Sobre el terreno de juego Y la llegada de Griezmann No hace otra cosa más Que complicar su estancia En el conjunto azulgrana La cual podría tener Los días contados Si el jugador Después de recuperarse De su lesión No empieza a mostrar El nivel que se espera De él Por tanto chicos Esto es lo que le va a deparar A Dembélé El principio del año 2020 Complicado lo tiene ahora Con la MSG Delante de él Vamos ahora chicos A hablar De Barcelona Y Real Madrid Que son Los que mejor Pagan En el deporte mundial ¿Qué equipo Paga más dinero En salarios En el mundo del deporte? El resultado Es sorprendente Según informa Global Sports Salaries El FC Barcelona Es el equipo En este caso De fútbol Que más paga En el mundo El segundo lugar Lo ocupa El Real Madrid También otro equipo De la liga Y el tercero La Juventus de Turín De la Serie A Italiana El resto del top 10 Lo ocupan Franquicias de la NBA Como Portland Trail Blazers Golden State Warriors Oklahoma City Thunders O Denver Nuggets El siguiente equipo De fútbol Que más salarios Paga Es el Paris Saint Germain Francés Que aparece en el lugar Número 12 Del ranking Seguido Del Manchester City Número 13 O Bayern de Múnich Número 22 Y Liverpool Número 41 Del escalafón mundial De todos los deportes El Barcelona Es el equipo Que más dinero Paga en salarios En todo el mundo Y por supuesto En la liga El sueldo medio Por cada futbolista Asciende a 11.5 millones De euros Un tope salarial Que le permite Tener fichas Suculentas Y jugosas Para tener Una nómina De cracks Como Messi Griezmann Dembélé O Luis Suárez El segundo equipo Con más gasto En salarios Es el Real Madrid Con un promedio De 10 millones De euros Por jugador Un dinero Que también Le permite Tener en su plantilla A cracks Como Ramos Modric Bale Hazard O cross Por tanto Espectacular Barcelona Y Real Madrid Tienen Los mejores salarios Del deporte mundial No solo del fútbol Del deporte mundial Vamos ahora a hablar Chicos De unas declaraciones Del jugador Del Barcelona Frinky de Jong Que ha dejado A todo el mundo Con la boca abierta El Barcelona Y la Juventus Protagonizaron Este verano Un auténtico Culebrón Para hacerse Con Matis De Ligt Una de las sensaciones Del Ajax Semifinalista De la pasada Champions League Los culés Querían hacer La parejita Con Frenkie de Jong Pero el central Acabó en Turín 75 millones Pagaron los italianos Por el central Cuyo rendimiento En esta primera mitad De la temporada Ha sido severamente Cuestionado Algo que no le impidió Llevarse El premio Copa Al mejor jugador De menos de 21 años En la gala Del balón de oro No obstante Que De Ligt Eligiera La Juve Por encima del Barça No le cierra Su futuro En el Camp Nou En una entrevista Concedida Para The Telegraph Frenkie de Jong Incidió En que el central Podría acabar De un momento a otro En el conjunto azulgrana Comentó en palabras textuales De Ligt Podría jugar En el Barça En poco tiempo Que haya ido a Italia No altera el hecho De que podrá jugar En el Barcelona En unos años Ha tomado La decisión correcta Le está yendo bien En Turín Aseguró El centrocampista Azulgrana Además en esta misma Entrevista De Jong Incidió En el salto Que representó Pasar del Ajax Al Barça Y trató su adaptación Al fútbol español Entre otros Varios asuntos Por tanto chicos Frenkie de Jong Que no pierde La esperanza De volver a compartir A las órdenes A las órdenes De Luis Enrique Y después de 2017 Cuando decidió marcharse Lo sigue estando Con un posible regreso En el horizonte Las grietas Que se abrieron Entre Barcelona Y el delantero Parecen estar Cerrándose Y ya el pasado verano Ambas partes intentaron Con todas sus fuerzas Unir nuevamente Sus caminos El PSG evitó En esa ocasión La fuga de su estrella Y dio vida Al cruce de demandas Entre el club catalán Y el delantero De la canariña Pero ni así Se difuminan Los rumores Según las informaciones Publicadas este martes Por el mundo deportivo De cara a 2020 Neymar volverá a ser Una de las grandes prioridades Del mercado de fichajes Desde el vestuario La apuesta Para la vuelta De su compañero Es total E incluso Gerard Piqué Reconoció en su momento Que hay jugadores Dispuestos A ajustar Sus condiciones Económicas Para contribuir Al fichaje Es por ello Que todos los caminos Llevan a París A echar el resto Por el regreso Del hijo pródigo Que es consciente Del error Que cometió En 2017 Con su fuga Naturalmente Está descartado Cualquier movimiento En enero Pero en verano Si se moverá A ficha Es cierto Que el PSG Podría volver A bloquear Su salida Al equipo catalán Pero si Neymar Y el Barça Se ponen de acuerdo Pueden recurrir A la FIFA Ante la inexistencia De una cláusula De restricción En el contrato De Neymar La FIFA Podría fijar Una cifra De compensación Económica Para el PSG Que desbloquease La situación Se habla De unos 180 millones De euros Mediante el reglamento Sobre el estatuto Y la transferencia De jugadores Sin embargo El Barça No quiere confrontación Con la entidad Gala Y se intentará Nuevamente La vía De la negociación Aunque Si esta no prospera No se descarta La medida Anterior Pese a la tensa relación Que hay entre PSG y Barcelona La gran ventaja Que tiene la entidad Azulgrana Además de la férrea Voluntad de Neymar De volver al Camp Nou Es que la prioridad Absoluta Del club francés Va a ser Retener Aquilan Mbappé Por tanto chicos Aquí lo dejamos todo Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto Que os parece Que el Barcelona Tenga en la mira A Neymar De nuevo Para este año Que viene El año 2020 Por favor Dejarnos vuestra opinión En los comentarios Nada más por el momento Chicos Como siempre Animaros a dejar Un buen like Al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a que le deis A la campanita Para recibir Todas las notificaciones Cuando subamos Un nuevo vídeo Os dejamos por aquí Dos vídeos más Para que estéis A la última De las noticias Del fútbol Hasta la próxima